sean todos muy bienvenidos amigos a una nueva edición de doble doble de viernes termina la semana y como tenés que llegar cargado de data y bajarle la persiana a tu computador una antes de que hagas eso y te pongas en el vibe del relax está acá iván nahuel malio para informarte de todo lo que necesitas y yo también sin duda sobre todo vos nachi cómo estás todo bien con esta facu que está ahí del otro lado y todo lo que están mirando del otro costado también bien con mucha con muchas ganas de charlar de algo que me gusta mucho que comparemos que viremos que critiquemos que debatamos sobre los votos del all-star game que ya cerraron nachi si ya cerraron los eh los terceros retornos de votos la el cierre final ivo será el 21 de enero donde la gente tendrá triple chance es decir tu voto valdrá triple en pos de cambiar eh la cantidad de eh de votos que están recibiendo hoy por hoy los jugadores y de los líderes y demás pero eso nos vamos a meter un ratito porque antes claro está jack y nos tiene menú y no podemos dejar pasar que repasaremos los resultados de la noche y lo que estabas hablando vos ivo vuelve el team lebrón contra team giannis porque los terceros retornos nos ubican a giannis como el más votado del este por delante de kevin durant algo que venía siendo la tendencia y además jueves y viernes habitual de euroliga jugó la pro el jueves y habrá acción de luca bildosa y de tortuvec este viernes correcto nachi si si querés empezamos por los resultados de ayer a la noche porque hubo cinco juegos eh primero comenzó con victoria de chicago bulls sobre detroit pistons 126 108 en el los nba global games en parís el único francés en cancha kilian hayes hizo cuatro puntos nachi había otro había otro francés que ya lo vamos a estar viendo que es bastante importante y que va a cambiar el mapa de la nba si todo sale bien en lo que fue me parece el partido de la jornada ivo si ganó boston si querés hacemos uno y uno 121 a 118 eh al corford rejuvenació otra vez y le hizo un doble doble de 20 y 10 pero spoiler alert la figura que eligió facundo springy de la producción la producción se va a la en la área eh fue jason tatum si si tatum la rompió toda ahora vamos a ver sus números y después fue una victoria ajustadísima de minnesota sobre toronto 128 126 sin carl anthony towns sin rudy gobert dieron vuelta una desventaja de 14 puntos cuando promediaba el último cuarto así que buena victoria de minnesota bueno y además en los últimos dos encuentros de la jornada 117 a 112 phoenix sanz le propinó otro golpe a beruklinets que en la noche de ayer regresó kairi erving que estaba también fuera obviamente phoenix eh lució gracias a cam johnson que volvió a estar en cancha y tuvo una excelente planicia igual que kairi que clavó 30 puntos eh cam johnson en este caso metió 19 con 9 de 9 libre no está nada pero nada mal correcto sí después de 37 partidos fuera y con la cantidad de lesionados bueno un poquito de respiro para los phoenix sanz y los que no paran no respiran no o sea ya tomaron tomaron respiraron en diciembre y tomaron fuerzas fueron los philadelphia 76ers que ganaron 105 95 lleva cuatro seguidos como visitante ganados philly en este trip que se va a completar pasado mañana creo si no me equivoco y llevan ocho de diez ganados en el 2023 tremendo además de que ya habían ganado ocho partidos en diciembre terminan contra sacramento y veremos si el lunes tenemos laser correcto juegan contra sacramento a las 12 de la noche del digo bien del sábado del sábado así que esos son los resultados y hablábamos un poco en el arranque de del repaso de estas placas de que además de killian hayes que la manquio había otro francés en cancha porque claro estaba estaba el motivo por el que daba la nba está tanqueando y ese es victor huemenyama charlando con magic johnson que siempre es bastante bastante amable siempre tiene buena onda con todo el mundo tal vez este pibe que es el viral que no me acuerdo cómo se llama haciendo sigue haciendo la del que hace así de hecho lo sigo bastante feo con mi parte pongan en comentarios cómo se llama lo que este y el que estaba con la piel perfecta y no soy yo era farrell williams acompañando a magic johnson en lo que fueron los global games que también tuvo presencia de conductores de la fórmula 1 había había gente bastante bastante importante además de eso como decía en el segundo juego fue victoria de boston en overtime 121 a 118 sobre golden state warriors un auténtico partidazo y vos si quieres charlamos un poquito de eso mientras te leo la placa 48 minutos para jt 34 puntos para él 19 rebotes 6 asistencias 3 robos 9 27 de campo esto quizás es lo más flojito pero 12 de 12 desde la línea en lo que fue un partido muy pero muy interesante de golpe a golpe debo decir y que tuvo para mí también un carry bastante activo si lo de carry obviamente la imagen de carry final del juego por así decirlo con la que uno se queda es con el triple de mitad de cancha no que mete en el en el cierre del segundo cuarto en el cierre de la primera mitad estatum se iba en realidad para una contra se la roba tira de mitad de cancha clava el triple y pasa a ganar 55-54 o sea tuvo todo ese triple de carry meter de cancha en el td garden un td garden que además se vio como un poco de revancha porque recordemos últimas finales de la nba boston pierde contra golden state warriors de hecho los últimos cuatro partidos que había jugado boston contra golden state warriors los había perdido los últimos tres de las finales y el que se fue en san francisco esta temporada tatum dijo que no era revancha que era un partido más que nada va a igualar una final de la nba salvo que vuelvan a jugar la misma tiene un poco de razón pero en el td garden había como una sensación de bueno sacarse un poco la bronca obvio una estadística medio rari pero que la quería compartir es que boston tuvo 17 pérdidas y golden state tuvo 16 había muchas salidas o muchas transiciones donde la defensa de los dos lados metía en mano robaban balones y terminaban en canastas del otro lado fue bastante interesante ver eso porque era como no un ritmo playoff pero sí un cambio más de lo que se suele mostrar en temporada regular me parece que ahí había un poquito de chispas o de más ganas de ganar que en otras noches hablando de noches lindas o noches especiales creo que mal con brogdon sigue volando debajo del radar y sigue sumando cada vez más minutos 36 para él robert williams se quedó con 27 de hecho terminaron en cancha con cuatro perimetrales y con horford con una suerte de falso pivote con brogdon smart jalen brown tatum y bueno por supuesto el dominicano y así quedó la tabla de posición de cibo porque boston continúa a la vanguardia de la conferencia este si boston sigue sigue bien arriba en el este con un récord de 34 y 12 la verdad que es el mejor registro de la nba si no me equivoco porque si porque de mer tiene 32 13 32 13 claro exacto boston es el que tiene mejor registro no cambió mucho en realidad la conferencia este la que sí se movió bastante fue la oeste después de los resultados de ayer que acá la vemos que hay como verán comparado con ayer algunos movimientos por ejemplo y utah bueno nada del sexto al décimo décimo primero está todo prácticamente igualado porque utah está 24 24 minnesota 23 24 los clipers 23 24 22 23 está todo muy muy parejo así que ahí puede cambiar todo de una manera muy fuerte sobre todo llegando al 3d line que es el 9 febrero ahí pueden moverse piezas importantes y la conferencia oeste va a estar muy linda sobre todo el cierre de temporada absolutamente y hablabas de fechas y yo en el arranque programa estaba charlando de el 21 de enero y que tenía de especial el 21 de enero es que se baja la persiana de la votación para el juego de las estrellas que se disputará el 19 de febrero en salt lake city y utah y estos fueron los retornos que tuvimos en la conferencia este respecto acá nos quedamos a cámara y nos quedamos con también con las votaciones anteriores miren cómo fue evolucionando respecto de la segunda tanda a la tercera obviamente el cambio más y más importante es que giannis le gana la pulseada al menos hasta mañana y que veamos que ocurra en cuanto a la capitanía del equipo del este sobre kevin durant creo que de alguna manera tapado por la lesión no esto hace que baje su stock si creo que es el principal factor por el cual kevin durant hoy está por debajo de giannis a pesar de que como veíamos en en el segundo retorno ya la cantidad de votos de giannis y la de durant era muy pareja sigue siendo muy pareja también incluso más pareja esta vez pero bueno veremos qué sucede como dijiste vos nachi hay triple voto eso puede llegar a mover mucho digamos el orden lo que sí hay que tener en cuenta es esto no los fans votan el valor del voto de los fans es del 50 por ciento para los jugadores titulares después votan también obviamente staff y media que cada uno tiene 25 por ciento sea jugadores de show y periodistas pero el más votado de cada de cada conferencia es elegido por la gente o sea el más votado es el capitán del equipo y en este caso como vos bien dijiste en el este sería sheriff por ahora si después en la parte detrás de los de los internos había sólo un cambio entre el 9 y el 10 entre claxton y randell no tiene mucho peso específico y acá hubo un solo cambio importante que es el de jaylen brown por sobre james harden te acordás que en el último retorno de votos habíamos hablado de que estaban muy pero muy parejitos y nada mira 1.5 palos de votos y acá pasaron a 2 millones en el caso de jaylen brown y 1.9 para james harden ultra mega parejo de todas maneras recuerden que juegan 2 de los guardias como titulares y 3 internos por eso la importancia del ser el famoso tandem 1-2 esto es el frontcourt de el oeste digo si el oeste que no cambió en los que por ahora y según elige la gente deberían ser los titulares no de del equipo del oeste en este caso sería del team lebrón que es sin dudas y por lejos el jugador más votado de la conferencia oeste con 6 millones y medio de votos tremendo lo de lo de lebrón segundo jokic tercero y di ahí está muy cerquita zayón pero parece que no verlo en acción a zayón hace que no robe ese lugar no están ninguno de los dos en acción porque están los dos lesionados tanto en eso te iba a preguntar y vos te planteo en interrogante porque digo con lebrón y con nikola jokic parecería estar todo bien obviamente lebrón va a ser capitán y bueno después tendremos una una jornada que es la habitual al próximo jueves donde elegiremos a perdón mejor dicho team lebrón y team janes o durante según quien quede primero elegirán a sus respectivas figuras pero qué opinas del tema anthony davis y zayón williamson porque si bien parecerían tener su lugar asegurado en cuanto a votación sus lesiones por ahora no les permiten estar en una cancha básquet si es verdad lo que sí según informan digamos según los informes médicos de los equipos lo de zayón está tratándose día a día semana a semana no tiene una fecha de retorno probable mientras que el anthony davis ya dijeron que aparentemente volvería la semana que viene o la otra o sea le queda más o menos de unos 10 días de recuperación y quieren que juegue un par de partidos antes de el all-star game así que es probable que ya esté en activo y que pueda jugar el juego de las estrellas otra cosa después si se baja por un tema que todavía está reintroduciéndose pero yo creo que ed iba a estar zayón es una incógnita total siempre mirá cbs hace un reporte bastante interesante de todos los lesionados en la nba a anthony davis lo pone como fecha de regreso el 2 de febrero y a zayón williamson lo pone al menos hasta el 29 de enero es decir ambos potencialmente llegarían pero porque hablamos de esto y porque decimos esto porque seguramente aparezcan suplentes para estos estos dos valores y yendo a la parte de los guardias no hay cambio absoluto a excepción del tema booker austin rips si austin rips le ganan a devin booker en una votación por el juego de las estrellas aunque sea insólito pero cierto la white mamba se hace su lugarcito y tiene su fanática pero lo que importa acá es miren lo que la cantidad de votos que tiene kerry no o sea kerry y luca palo y palo 5.1 4.9 y mucho más abajo ya morante qué opinas de que de que ya morante tenga una caída tan marcada de votos porque digo es una de las sensaciones de la liga quizás el mercado no ayuda no sé a mí me llama un poquito la atención que tenga 1.9 me parece que el mercado un poco no ayuda que obviamente kerry es kerry y siempre va a ser titular mientras que esté sano eso eso está claro luca también lo merece el tema que luca también cuenta con un apoyo del mundo fiba no muy grande que que bueno que se hace notar a mí me parece lo de jamorán en particular es que ahora sí y le doy un poco la mano a facu con esto ahora sí me parece jamorán con el perfil tan alto que tiene genera amor y genera odio como todo jugador de perfil alto genera amor y genera odio entonces vos cuando vas a votar te tiene que gustar mucho jamorán mucho para ponerlo por encima de luca donchich o de stef kerry porque si no no lo pones y me parece que que genera un poco de odio además memphis como lo dijiste vos o sea pasa un poco por debajo del radar también absolutamente bueno hasta aquí la actualidad de la nba pero como les decía en el arranque del programa tuvimos euroliga y jugó la provítora hicimos el compacto con facu pueden ir a verlo si lo desean estos fueron sus números que estuvieron muy pero muy lejos de su producción del último fin de semana por liga se ve 13 minutos 6 puntos una asistencia dos rebotes ninguna pérdida eso sí fue positivo pero se cargó mucho de faltas y es por eso que terminó jugando solamente estos 13 minutitos uno de uno una bandejita y un triple 85 78 gana el barça y es bastante positivo para ellos porque siguen en una una senda positiva entendiendo que está bastante bastante apretada la parte de arriba de la tabla y hoy y vos tenemos más euroliga si hoy hay más euroliga y hay también argentinos en euroliga sobre todo a las 14 30 horario todo esto de argentino no anadol uefes juega contra el bayern después a las 15 horas el seguiris caunas enfrenta la estrella roja y este es un partido que nosotros nos interesa porque va a estar luca bildosa recordamos ya para algún dormilón tremendo facu campaso no puede jugar hasta el primero de marzo así que no habrá campasos y luca a las 16 horas argentina y por directivi sports va a estar el juego entre el olimpiacos y el real madrid con gabidek ahí presente posiblemente un real madrid que está puntero y que si gana mantendrá la punta como único líder y después el olimpia milano contra el asbel a las 16 30 eso es la fecha de hoy del euroliga si asbel que está atravesando bastantes cambios en su roster y barajando y dando de vuelta intentando la imposible no salir de la cola de la lista de la tabla perdón de euroliga e intentando una clasificación que será muy pero muy complicada si podemos vamos a hacer el esfuerzo total y absoluto de traerles los compactos de luca y gabi y si no podemos nos van a tener que esperar hasta mañana chicos pero bueno esto esto ha sido todo por hoy gracias y vos gracias nachi gracias facu gracias a los que nos apoyan del otro lado veremos si llegamos como dijo nachi si no tendrán seguramente el de de mañana sobre todo que es un partido que se fue un poquito más tarde y nada nachi nos vemos en el próximo vídeo absolutamente gracias facu gracias a los del otro lado nos encontramos en el próximo vídeo de doble doble un abrazo de triple sobre la chicharra buen fin de semana